Nada como el repique de mis tambores Que hay que ir hacia la calle dejando atrás los problemas Que como decía mi madre, bailando todo se arregla Venga, pégate un poco más Pégalo a los tambores, olvida los temores El tiempo se nos va, mujer Pégate un poco más y mueve esas caderas Mamita, cosa buena, que a mí me pone mal Mamita, cosa buena, que a mí me pone mal